A través de redes sociales circula la siguiente imagen, en la cual Bacum remite su postura ante el tema de la supuesta ingobernabilidad del municipio. En el documento va dirigido al diputado Alonso Montespiña, María Dolores del Río y otros legisladores más. En él se lee lo siguiente, el pueblo de Bacum se encuentra listo para defender la decisión que tomó el pueblo el pasado 1 de julio del 2018. Te acusan al diputado que buscan regresar el poder al PRI, no solamente en Bacum, sino en San Ignacio, Río Muerto, Navojoa y Guaymas. Con la revocación de mandato de los alcaldes. En otro de los párrafos se señala que hay un juicio de amparo ante el Tribunal Estatal Electoral, y en caso de ser necesario subirán al Tribunal Judicial. En otro de los párrafos se lee lo siguiente, Estamos enterados de que se pretende movilizar a la Policía Estatal para imponer su decisión, por lo que hacemos un llamado a la gobernadora y no convierta una diferencia política en un problema social. Por último, finaliza que están en la espera de la respuesta de la sentencia del Tribunal Electoral. Sin embargo, el documento no se observa en ninguna firma. Dulce Fajardo, Meganoticias.